Directo a la Azteca, directo a la Azteca. Vamos ahorita en el tren ligero. Nos dirigimos hacia el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula. El estadio se encuentra al sur de la ciudad, de la CDMX. Y pues hoy vamos a ir a presenciar un partido entre los cementeros de Cruz Azul contra los bravos de Juárez de la ciudad de Chihuahua. Prácticamente el tren va lleno solo de aficionados del Cruz Azul. Y pues el Cruz Azul es un equipo local de aquí de la Ciudad de México y juega en el Estadio Azteca. Entonces vamos a ir a alentar también nosotros a los cementeros en esta oportunidad. ¿Usted va para el Estadio también? No, yo voy para el Estadio. Ah, ok. Vean, estas son las vías del tren ligero en el que nos acabamos de venir. Ahí para el tren y pues este venía directo para el Estadio Azteca. Es mi primera vez usando un tren. Solo me había subido al metro, pero el metro no solamente tiene rieles, sino que también tiene llantas, neumáticos. Y este, el tren ligero, pues sí, es un tren completamente de rieles. Y la verdad que el nombre de ligero es cierto. Es bien rápido este tren. Nos estuvimos creo como unos 7 minutos desde donde estábamos hasta aquí. Mira lo que está ahí enfrente, muchachos. Vean nada más. Qué espectáculo lo que se mira ahí. Nada más y nada menos que el coloso de Santa Úrsula. El Estadio Azteca de la Ciudad de México. Qué espectáculo. No podemos entrar al Estadio sin una camiseta. Está bonita esta. Esta no es la de la temporada actual, pero es que la de la temporada actual no me gusta mucho. Me gusta esta. Creo que es la temporada anterior. Club Deportivo Cruz Azul, México. Y pues Cemento Cruz Azul, que son los dueños del equipo. Está ahí patrocinador. ¿120 me ha dicho? 120. 120. Me la voy a medir, a ver. A ver, me la están dando 120 pesos porque es la temporada anterior. Cabalita. Uy, gente. Me luce el azul a mí. Hasta parezco ya un cementero más aquí en este estadio. Amigos, hay demasiado ambiente aquí. Esto está todo color azul. Todos, todos los aficionados del Cruz Azul. Y pues nosotros aún no tenemos boletos. Andamos buscando dónde se compran. La taquilla. Gracias. A ver, leímos en la página oficial del Cruz Azul que hoy había entrada al 2x1. Y pues el boleto más barato vale 100 pesos mexicanos. Entonces, como andamos dos, pues queremos comprar un boleto de 100 pesos. Creo que nos van a dar la parte alta, que son los boletos más baratos generalmente. La taquilla, no sé dónde está. Por esta parte de aquí entran los afiliados al club. Los abonados, dice ahí. Hola. Este, no, se puede ver. A taquilla. Es el otro lado, ¿verdad? Ah, ok. Hay una gran fila. Toda esa es la fila que están haciendo para comprar el boleto. Yo pensé que éramos los únicos que no teníamos boleto, pero no. Hay un montón que no tienen boleto aquí. Contra ese equipo va a jugar el Cruz Azul ahora. Contra Juárez. Qué gran fila, muchachos. No, demasiada fila, ¿eh? ¿Hasta dónde va la fila? No, vamos a entrar y ya va a estar el partido. ¿Tú crees? Sí. No, demasiado, demasiada gente que viene sin boleto al estadio. Bueno, a mí a mí me parece una irresponsabilidad venir al estadio sin boletos. Demasiada gente haciendo fila para comprar un boleto. Congeladas, congeladas. Aquí termina. Bueno, tenemos que hacer una fila como de 3 kilómetros, creo. El partido empieza a las 5 de la tarde. Ahorita son las 4 de la tarde con 13 minutos. Faltan aproximadamente unos 40 y algo de minutos para que dé inicio el partido. ¿Cuánto valen los boletos? Tengo del medio y de abajo. ¿De arriba no tiene? ¿De arriba? No. ¿De ahí de los 500? Hasta las 500 no tengo. No tiene. ¿Y los del medio qué valen? 150. No, vas a ver los chinos. Bueno, acá arriba vas a ver los aviones. ¿Y no era que era 2x1, ahí? Eso fue la semana pasada. No, no, ahí está publicado en la página del Cruz Azul. Vean, viene ahí la marea azul. La barra del Cruz Azul. Creo que esa era como una pequeña peña de la barra, porque iban como a unirse con la otra barra, me imagino. Mi pregunta es si los van a dejar entrar esa bandera, porque según entiendo, está prohibido que entren esos palos. A ver gente, vean, faltan 15 para las 5. 15 minutos para que dé inicio el partido. Y todavía seguimos aquí en la fila. Ya avanzamos bastante, pero nos falta todavía un buen tramo. Entonces es posible que no veamos el inicio del partido. Y mientras estamos aquí en la fila, les quiero compartir algunos datos respecto al estadio que será escenario de este partido en esta tarde noche. Lo primero que deben de saber es que este estadio es sumamente histórico. Su construcción empezó en el año de 1962 con la idea de que para el Mundial de México 70 ya estuviera listo. Se ignoró en un partido en el año de 1966, jugó el América contra otro equipo en este estadio. Y fue sede tanto del Mundial de México 70 como de México 86, disputándose las dos finales de esos mundiales en este estadio. Lo cual lo convierte en el único estadio de todo el mundo que ha albergado dos finales del Mundial de la FIFA. En el año del 2008 se le dio el título del estadio más importante de todo el mundo por todo el peso que tiene la Azteca. Y actualmente es el estadio con mayor capacidad de todo el continente americano, albergando 87 mil espectadores. O sea que para llenar este estadio es un poco complicado. Y pues el sobrenombre que tiene el Coloso de Santa Úrsula se le conoce así porque el estadio se construyó en los predios de la colonia, de la comunidad que vivía aquí, que tenía ese nombre. Santa Úrsula. Hola, buenas. Sí, ¿una promo de M? ¿De arriba? Sí, la Sur tiene. ¿Tú? Sí, gracias. Listo, boleto en mano. Hace 15 minutos empezó el partido. Vamos a llegar tarde, pero tenemos el boleto. Y aún así hay demasiada gente que todavía no tiene boleto. Muchísima gente. Bueno, pero estoy sorprendido. Qué exagerada de gente aún no ha entrado. Y el partido ya lleva como 15 minutos de juego. Tenemos un pequeño problema y es que no podemos entrar con mochilas al estadio. Por lo tanto, tenemos que guardar la mochila. Ah, también te quitan la faja y todo. No puedes entrar ni con faja, ni con cadena gruesa. Y pues eso es todo por seguridad más que todo. Para que si se arma un relajo adentro, nadie tenga faja, nadie tenga cosas con las cuales pueda golpear a una persona. ¿De quién? Acaban de meter gol parece. Acaban de meter gol. Acaba de rugir el estadio Azteca. Oiga, oiga. No sé por qué silban la gente, pero bueno. A ver, no sé de quién fue el gol, pero voy a dar mi pronóstico para el partido de hoy. Yo digo que gana Cruz Azul 4 a 1. 2 a 1. A ver, dice él que quedan 2 a 1. El mío fue más. 2 a 0. Vamos a ver cuál pronóstico se cumple al final. Yo espero que metan 4 hoy. Hola. Gracias. Y nos revisan a todos. Ok. Sí. Gracias. A ver, tiene buena seguridad la estadio Azteca. Tiene 3 filtros. Un filtro para el boleto y luego 2 filtros de registro. Para evitar que entre cualquier cosa, cualquier arma, para evitar cualquier relajo acá adentro. Aquí también el estadio Azteca juega el América. Otro equipo de aquí, de la capital. Y vean nada más. Qué increíble. Qué bello esto. El estadio más grande de todo el continente americano. Está delante de sus ojos. El estadio Azteca. Vean nada más la estructura. Una estructura impresionante. Se mira muy fuerte todo esto. Estamos perdidos, gente. ¿Sabes cómo se mira este boleto? No, aquí está el... Aquí tienen los pasillos. Ah. 521. Ahí están los pasillos. Ok. Cuando vengan a la Azteca, ya saben. Tienen que fijarse en el número de pasillos. Y en las columnas hay unos rótulos que le dan el número de pasillos. Efectivamente, el estadio Azteca es enorme. Estamos caminando acá adentro. Estamos subiendo unas rampas para llegar a nuestro asiento. Pero como el boleto que compramos es el más barato, está en la parte más alta del estadio. Y nosotros estamos entrando tarde, no porque hayamos llegado tarde. Llegamos con una hora y media de antelación. Pero había demasiada gente haciendo fila. 521. Aquí es. Buenas. 5700. Wow. Qué espectáculo. Wow, gente. Qué increíble esto. Wow, vean nada más. Qué espectacular. Es lo que les digo. Es muy difícil llegar al estadio. Aquí caben 87 mil personas. Yo calculo que acá hay algunos... No sé, tal vez hay 40 mil de aficionados. Vamos el día de hoy. Y va ganando el Cruz Azul. 1 a 0 al minuto 22. Contra Juárez. ¿Cómo ruge el estadio? Ruge, ruge el estadio. No voy a poder grabar la cancha por el copyright. Ya que la liga mexicana es la que tiene los derechos de este partido. Pero están disputando el... Cambio. Ah, no. Tarjeta María. Pero están disputando ahorita un partido de la jornada 9 de la liga Vancomer MX. Justo este día el equipo de Cruz Azul se encuentra en la decimotercera posición de la liga. Tiro de esquina a favor de la máquina. Patrocinado por el medio Cruz Azul. Ahí va la máquina. A ver, tiro de esquina. Tiro de esquina. Gol. 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 No. Qué increíble. El portero de la línea la sacó. De la línea. Bueno, le estaba diciendo que Juárez está en la posición número 8. Cruz Azul en la posición número 13. Así que la máquina debe de ganar ahora sí o sí. Gol. Casi. Tiro de esquina para Cruz Azul. Tiro de esquina a favor de la máquina. Vamos a ver, le voy a narrar el tiro de esquina. Tiro de esquina de la derecha para Cruz Azul. Lo juegan en corto. Lo juegan en corto. Mandan el centro de cabeza. Muy pasado. Tiene el jugador con el número 14 que la recupera. La pasa para el jugador con el número 11. Vamos a ver qué hace. La devuelve para el jugador con el número 7. Mete el centro. Mete el centro. Mete el centro. De cabeza. Pasó besando el poste. Pasó besando el poste. Ya es el minuto 43. Y pues yo creo que ya no se va a llenar el estadio. Hay muchos. Hay siempre lo hacemos. Y ahí hay un palco. Ese palco es como que es muy exclusivo. Y hay unas cuantas personas en ese palco. Pero creo que ese palco que está ahí donde dice el segmento de Cruz Azul es el palco más exclusivo que está justo detrás de las bancas. De hecho creo que ahí se ponen algunos periodistas también. Verán que estamos en medio tiempo amigos. Y salí aquí para aprovechar a decirles varias cosas. La primera es que me gusta el acústico del estadio. Porque como que mantiene el sonido encerrado. Por ejemplo cuando estábamos afuera que todavía no habíamos entrado al estadio. Estaban gritando acá adentro pero casi no se escuchaba afuera. Es como que el estadio por su forma mantiene el sonido. La segunda cosa que les quiero decir es que es mi primera vez que estoy en un estadio de primer mundo. El estadio Azteca es impresionante. Ahorita en el medio tiempo hay como un pequeño show de luces. Como todavía es de día no se mira tan bien. Pero en la cancha se nota que las luces están cambiando. Y se mueven al ritmo de la música. ¿Cuánto vale usar el baño? ¿Es gratis? Estos son los sanitarios del estadio Azteca. Este es el de hombres obviamente. Pensé que me iba a cobrar porque hay una persona en la puerta con papel. Pero no solamente se está dando papel por si querés venir a hacer del 2. A ver gente ando buscando comer algo. Algo que no sea tan caro. Pizza personal 80 pesos. Bueno como todos sabemos en los estadios un buen negocio es las cervezas. Cerveza Corona tiene aquí su tiendita. Más cerveza por aquí. No, está complicado encontrar papas. Creo que es mejor me voy para mi silla. Que ya vi unas personas que andaban vendiendo papas. Lo malo que aquí adentro las papas son bien caras. Una papa que afuera te vale 10 pesos. Aquí adentro te puede valer 60 pesos. ¿Cuánto vale la papa? 80. ¿80? Sí. Yo vi que andaban una de 60. Wow. Vale 80 pesos una papa amigo. Me rehúso a dar 80 pesos por una papa. 60 me lo había planteado. Yo dije bueno 60 lo doy. Pero 80... Duele, duele. Acaba de decir la voz del estadio que el aforo de esta tarde es de 25.300 aficionados. Un poco más de la cuarta parte que aguanta el estadio. Por eso es que se mira vacío. Y ahorita me estaba acordando que aquí precisamente en este estadio fue donde se dio el famoso Astecaso. Aquel partido donde la selección de Honduras le ganó 2 a 1 a la selección de México con goles de Jerry Benston y Carlos Costa. Yo recuerdo haber visto ese partido desde la tele en la casa y pues no imaginé que un día estaría aquí sentado en una de las butacas del estadio Azteca. Minuto 88 de partido. Vamos a ir buscando la salida porque dicen que si pitan al final la salida es un solo relajo. Última jugada de Cruz Azul antes de que nos vayamos. Tiro libre a favor de Cruz Azul, manda al centro, juegan en corto, vamos a ver qué hacen por la banda, se la roban. Fuera, no, se acabó, vámonos. Son las 7 de la noche aquí en la Ciudad de México. Bueno, 7 de la tarde porque todavía no es de noche 100%, pero vamos a ir bajando. Quiero que sepan que no somos los únicos que nos van. Vean, ahí van una familia yéndose porque saben que si pitan al final esto va a ser un solo caos. 25.000 personas tratando de salir, solo imagínense eso. Entonces las personas se van unos minutos antes de que termine el partido. Amigos, ha sonado el piteo final del partido. 1 a 0 ganó Cruz Azul. Esos 3 puntos que acaba de sumar posiblemente le den una posición más arriba en la tabla. Nosotros pues ya estamos saliendo aquí del estadio. Ya pasamos por nuestra mochila que habíamos guardado. 20 pesitos nos cobraron. Y pues yo voy a despedir este video aquí porque tenemos que tomar otra vez el tren ligero para ir a nuestro lugar de destino. Si este video les gustó, no olviden dejar un buen like. Si es primera vez que pasan por este canal, suscríbanse ahí que es absolutamente gratis. Hay que recargar, ¿no? Yo creo que sí tengo, ¿no? No me acuerdo. Y pues si nada más hay que decir, me despido de ustedes aquí recargando nuestra tarjeta para irnos en el metro. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao.